Vamos a tocarlo en un lugar por allá, muy bien, muy bien, y ahora, amigo, por fin hay un colocado en mi hermana, a Mendaina. A Quique, a Quique Riveros, compañero mío, que no puede venir ahora, ¿verdad? Pues estuvimos con mucho éxito en el Festival Mundial de la Arpa, junto a mis queridos compañeros acá con Aparicio, con el famoso Pininita, ¿verdad? Y aquí estamos, en esta fecha tan especial. Bueno, ya es una música, ya va a... Menos drop- tror. Bueno, si pues cambie con著 más de no避, ustedes pues ahí por ahí, por ahí. Papi va a saldúme y rábegó con incatote y Zapúra acorde hombre, ya vamos a ir Master einzel nomó con el P hotelo, donde se le ha caído aquí señor José María하신 Cáceres, bueno quei más de no desayunar nada, ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!